Compas, reportan un nuevo enfrentamiento ahí en Gámbara, municipio de Mújica, donde pues hay un militar que al parecer está sin vida y un presunto delincuente de un grupo criminal que ya daremos a conocer porque al parecer en información ya oficial hubo una desarticulación a este grupo debido a lo sucedido en Mújica desde el pasado domingo y es que los elementos de la base de operaciones interinstitucionales desplegados en la región allá en Gámbara repelieron un ataque donde guardias civiles, militares y guardias nacionales hacían pues inspecciones de vigilancia en la localidad en referencia después de lo ocurrido y ahí fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Los llamados efectivos repelieron el ataque y el resultado de ello un presunto agresor murió pero un militar quedó herido y lamentablemente pues perdió la vida. El dispositivo estaba siguiendo vamos con la información ya oficial para la confirmación militar pues perdió la vida y el también el presunto delincuente de este grupo criminal después de este ataque cobarde de estos grupos pues y criminales que pues al parecer compas esto podría estar relacionado con lo ocurrido también en Jiquilpan, en Villamar y en estas regiones que se encuentran ya cercanas a Jalisco. Aquí pues es tierra caliente ¿no? Pero pues ya saben que puede ser el mismo grupo criminal. Vamos a ver rápidamente un video que comparte la voz de Michoacán a ver si lo podemos checar. Bueno está en Facebook pero aquí están unas imágenes de lo sucedido. A ver si podemos escuchar el sonido de las balas. Bueno no, ahorita lo vamos a dejar así para que el video no tenga algún problema. Vamos con la actualización de las detenciones y pues sí compas como lo habíamos mencionado desde ayer y hoy en la mañana esta célula estaba al servicio del cartel Jalisco Nueva Generación y la desarticularon son los apodados los limones y lo habíamos mencionado compas que son los que se estaban enfrentando ya sea los caballeros templarios o a la gente de Miguel Hadas que también siguen impunes pero principalmente estos este agresores son los que han estado invadiendo con mayor violencia o mayor vamos a decir con mayor número y entonces pudieron esto de estos integrantes de la base de operaciones interinstitucionales detener a cuatro presuntos integrantes de este grupo criminal ligado a las cuatro letras y se dice que durante las últimas horas a consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados y contra autoridades ya suman cinco sin vida entre ellos un soldado son cuatro criminales sin vida y un soldado en información ya oficial pues bueno detuvieron estos integrantes apodados los limones que trabajan o trabajaban para cartel jalisco nueva generación hay que ver si desarticularon a todos o nada más a estos cuatro los agarraron pero me parece que todavía por ahí andan y siguen en otros en otras regiones por ejemplo mencionan que les cautaron seis armas de fuego largas mil cartuchos de grueso calibre 36 cargadores de alto poder cuatro placas balísticas tres chalecos porta placas y una fornitura también recordar que en la mañana pues sí confirman lo del lamentable fallecimiento de este soldado y de un presunto atacante bueno mientras que el pasado domingo estas dos células antagónicas tanto de cartel jalisco como al parecer de los templarios o de la gente del migueladas se enfrentaron con saldo de tres civiles muertos y tres camionetas aseguradas bueno pues esta situación que al parecer entre comillas ha sido controlada ahí en la región de tierra caliente pero pues no han terminado todo el trabajo pues ahí siguen los demás criminales y pues no podemos aplaudir ni nada de esto porque es el trabajo que tienen que hacer bueno ellos tienen un salario tienen prestaciones tienen todo entonces pues tienen que hacer el trabajo como se debe aunque la verdad compa la militarización pues no funcionan y el ejemplo lo vemos o lo vimos en texcatitlán que la gente organizada si pudo hacer las cosas pero los militares no quieren hacer las cosas bien en contra de los grupos criminales solamente hasta ciertos grupos pueden supuestamente hacerlo pero bueno hay muchísimos intereses de por medio lamentablemente y hay que ser también autocrítica aquí pues bueno aquí parece ser que entre comillas funcionó hasta aquí dejo la información la información no 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 no